Amiga, demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar Así que, arriba de esas copas, salud Repítelo mami No me vuelvas a llamar, ya te abote el celular En lo tóxico que eres se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Me dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800, jódete No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vía y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así Y no le pago Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vía y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así Y no paga Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vía y me siento perfecto El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Poderle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le va Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el gil Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' mí Tengo una noche a Medellín y te pago el gil Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Que me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el vijete Saca su juguete, tú ya saben que le meten Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el gil Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el gil Estaba loca por robarte Tanto los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es una puesta porque yo no te quita Y ese huelfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito Encuentro yo te pongo rapidito Bendito No me comas tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo ojalá pueda quedarte Uf, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije ¿Qué te quiero dar? Más saco de baques a narco Carrebo de ella me lo tiene Dándote como te encanta El chimbote tú eres a ti Si cachón te te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Me siento lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas a partir de la ida Porque aquí me quedo yo Yo traigo me besito allá bajito Ay, tú no eres bebacita Tú eres bebe asalta Freaky Donut Freaky Tiki Donut Tú no eres bebacita Tú eres bebe asalta Freaky Donut Freaky Tiki Donut Tú eres Freaky Donut Freaky Tiki Donut Tú eres Freaky Donut Tú eres Freaky Donut Tú eres Freaky Donut Tú eres Freaky Donut Cause I'm a Freaky Donut Freaky Donut Dale Freaky Donut Freaky Donut Dale Freaky Donut Freaky Donut Dale Freaky Donut En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una masa, te nota, le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio ya no sirve de una lo bota y wow Mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared que si no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma, y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no tiene nada fijo, ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás, ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Alextronic